Hola, ¿Qué tal amigos de TVBus? Gracias por estar con nosotros en esta serie de entrevistas platicando con los candidatos a los distintos cargos de elección popular que están participando en estas campañas bueno pues en esta ocasión me acompaña y le agradezco que haya aceptado la invitación Gregorio Rodríguez, él es candidato del partido de la revolución democrática PRD a la presidencia municipal de San Jacinto a Milpas bienvenido candidato. Buenas tardes. Bueno pues ¿Cómo va? ¿Cómo va la campaña allá en San Jacinto a Milpas? ¿Cómo ve el ambiente? El ánimo de la gente mejor dicho. Pues la el ambiente está tranquilo yo creo que todos los candidatos estamos este caminando sin ningún problema hay un respeto hacia las hacia el trabajo de cada quien y en ese sentido pues nosotros también este hemos manifestado siempre a nuestros compañeros de que hay que ir sobre una campaña de no descalificación a los demás al final hay que ir sobre las propuestas en San Jacinto hay mucho trabajo que hacer y mejor hay que enfocar la las energías en en ese sentido. Pues por un lado que bueno ¿No? Que se está dando este ambiente dentro de las campañas allá en San Jacinto a Milpas sobre todo porque pues lamentablemente hemos visto muchos incidentes muchos temas de violencia política señalamientos descalificación es importante que se esté dando este ambiente allá en San Jacinto a Milpas y el tema de la población ¿Cómo ve usted a la población? Pues por ejemplo cuando llega usted a las distintas casas en los recorridos en las reuniones ¿Cómo ve el ánimo de la gente de participar? Este ahí la gente veo que está participando activamente hay buen recibimiento de parte de nuestra candidatura ya nos conocen ya hicimos un trabajo importante en una anterior administración y yo creo que eso nos conlleva a tener la confianza con la gente y la gente pues está respondiendo en forma este pues en donde vamos ahí se plantean las propuestas la gente hace sus peticiones que es lo que le gusta este que se lleven en el gobierno municipal y bueno pues yo es una campaña de trabajo de propuestas de de platicar con la gente y y ha sido en forma satisfactoria el trabajo que venimos haciendo en la campaña. Por ejemplo en la usted bueno ya tuvo la oportunidad de ser presidente municipal y en ese sentido ¿Qué le dice la gente sobre el desempeño de su anterior administración? Yo creo que ahí este dejamos un buen trabajo ahí cuando estuvimos fue en el noventa y nueve dos mil uno dos mil dos mil uno y vamos a nosotros nos tocó realizar los trabajos ahí ver que se realizara la obra en el tramo de Brenamiel compramos este para ver que se comprara el terreno de donde está ahorita asentado el Cebetis se ampliaron escuelas dejamos este el servicio de los servicios básicos funcionando echamos a andar en esa ocasión por primera vez ya el servicio de la seguridad pública con con una patrulla ya con los elementos de hecho se inicia entonces eso quieras o no pues este lo recuerda la gente y ahorita pues yo creo que hay un hay un respaldo pues porque la idea es de seguir otra vez este impulsando un trabajo en la comunidad que sentimos que lo requiere y si participa la gente yo creo que si se pueden hacer las cosas. Hace alrededor de veinte años más o menos estuvo en la presidencia municipal de aquel San Jacinto de hace veinte años más o menos como lo ve ahora. No San Jacinto ahora se tiene que ha cambiado mucho la la se ha incrementado la la población por ende los servicios básicos ya también este se requieren ser y los este renovando hay que ponerles mucha atención también las vías de comunicación se tienen que que ver un proyecto ya acorde con con los nuevos cambios que se va dando en toda esa zona más que ahora se va a echar a andar un transporte por parte del gobierno de la ciudad que viene desde viguera entonces. En definitivos no? Así es entonces la verdad que eso va a generar que mucha carga vehicular se vaya por por una parte de la ribera del río Toyar y este y vamos se puede ver que que se tienen que cambiar las vías de comunicación se tienen que transformar se tiene que ver otros otra forma pues ahí de por ejemplo necesitamos ahí este paso a desnivel porque por ejemplo en el tecnológico hay partes ahí donde se puede los carros no tienen que estar esperando el el siga no del semáforo sino que ahí se tiene que ver más o menos un esquema como está en el tec se tiene que ampliar el puente puentes peatonales bueno ya San Jacinto la verdad ya requiere otra infraestructura urbana y para eso yo creo que es el compromiso de trabajo y y una vez estando ahí hay que ver el proyecto y ver los recursos no tocar puertas al gobierno del estado y gobierno federal. Bueno eso eso es importante lo que nos está comentando acerca de de estas vialidades que nos ha tocado recorrerlas y si por ejemplo ahí en el puente del tecnológico es un un caos vehicular bastante considerable y por ejemplo que otras propuestas trae usted en materia de de infraestructura urbana. Ahí este tenemos que ver también ir avanzando hay colones donde faltan pues los servicios y viéndolo de la cuestión del agua, drenajes, pavimentación, este alumbrado, entonces hay una gama no de necesidades que se que requiere San Jacinto y que ahorita con el recorrido que venimos haciendo en las diversas colonias pues la gente nos nos manifiesta esas necesidades que 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 se están palpando pues ahí entonces ahí venimos haciendo compromisos de trabajo con la gente y siempre lo hemos manifestado que todo eso se tiene que hacer en en colaboración del gobierno y la ciudadanía pues porque no podemos caminar ni uno ni otro solo entonces la verdad que sí hay mucho trabajo por hacer hay que ver lo del río también de río Toyac ahí este estamos planteando echar a andar una policía ambiental porque vemos que en el río es una un lugar donde están yendo a tirar mucha basura escombro entonces queremos ir rescatando en la medida las posibilidades hemos sido claro con la gente de que no podemos sanear el río al cien por ciento porque es un trabajo que se tiene que hacer con con varios municipios no si ahí es una cuestión coordinada con otras autoridades que le compete al gobierno del estado incluso gobierno federal porque es una federal ahí este tendría que intervenir y por los recursos que representa pues sanear el río Toyac entonces hemos sido claro con la gente que vamos a avanzar en la medida de las posibilidades y los recursos económicos que tiene el municipio y para eso este tenemos que ir cuidando todas esas partes y reforestar en las partes que se pueda sin afectar también el trabajo que que tienen ahí los los cribadores que que sacan material ahí de petrios porque al final ellos tienen una concesión por parte de CONAO entonces ahí no pueden afectar también los derechos de terceros entonces siempre tiene que ser todo en forma de consenso de de cooperación de la gente y vamos pues yo creo que de esa manera se pueden se puede avanzar de forma importante bueno pues estamos platicando con Gregorio Rodríguez candidato del partido de la revolución democrática a la presidencia municipal de San Jacinto a mil pues estamos pues escuchando cómo está el tema de la campaña el ánimo de la gente y ahorita hablando de algunos temas de infraestructura urbana de este municipio que es conurbado a la capital oaxaqueña y en ese sentido el candidato San Jacinto pues es prácticamente está pegado a la capital oaxaqueña pero también pues se ve la gran diferencia obviamente la capital maneja muchísimo más recurso que San Jacinto no pero también una una parte importante que usted mencionaba el tema de la gestión porque también el recurso municipal no suele alcanzar para cubrir todas las necesidades cuál es la capacidad de gestión que tiene usted como candidato miren ahí este estamos planteando que se genere una dirección de gestión social para que se aboque a a llegarse a los recursos tanto de carácter estatal federal incluso de fundaciones porque ahorita dada la situación económica que estamos pasando la verdad que la gente requiere de mucha atención de de apoyos de ver de qué manera y solucionando los problemas no entonces tenemos que enfocarnos en ese sentido y ir viendo de qué manera podemos apoyar a la población en la economía porque la verdad esto es un problema que se vino a agravar con la pandemia y estamos ciertos de que esto no se va a resolver en uno o dos años está para largo entonces en lo que podamos tenemos que hacer todas las gestiones necesarias para bajar recursos programas de donde provengan para ir aterrizando los con los diversos sectores de la población y los más vulnerables también porque finalmente hay gente que tiene una situación muy crítica en la cuestión económica entonces ahí algo que se me había pasado también que dentro del plan de trabajo que vamos a ver lo del servicio básico del agua en todo el municipio porque incluso ahorita en la cabecera municipal estamos comprando pipas de agua entonces en la colonia de la república ahí también hay escasez de agua el pozo que tiene ahí ya no da la no tiene la capacidad ya para abastecer ese servicio en la colonia y en otras colonias pues el servicio también no está este favorable entonces es una de las prioridades que tenemos que ver en san jacinto a milpas en la cuestión del agua en otros temas que también tienen que ver con la administración pública municipal pues es el tema de la seguridad cómo está san jacinto actualmente en materia de seguridad san jacinto ahorita se encuentra en foco rojo la verdad que a cualquier hora del día en la noche la gente corre el riesgo de ser asaltada la verdad que este la policía ahorita veo que no se le da la herramienta necesaria y veo que andan caminando andan en bicicleta pero yo como le digo a los vecinos el que viene a delinquir no viene en bicicleta o caminando viene en moto viene en vehículo y cuando lo van a alcanzar entonces ahí tenemos que echar a andar un programa primero de preparar a los elementos darles capacitación dada ahorita la cuestión de derechos humanos que tiene que ser este acorde la actividad para que no incurran en alguna responsabilidad porque incluso para una detención hay protocolos pues para que no este incurran en algún problema ellos mismos no entonces que les pueda afectar tenemos que darle las herramientas para que puedan hacer su trabajo patrullas motos este y todo lo que implica herramientas para la seguridad y también mejora su salario porque eso va a permitir de que no se acerquen a otras cuestiones ahí que no que no van no con la legalidad entonces la verdad que si hay mucho trabajo por hacer en san jacinto y ver que que este mecanismo se han funcionado en otros lugares no para la seguridad a lo mejor con como poniendo cámaras drones no sé algún algo se tiene que hacer este para para ver porque san jacinto como es municipio conurbano la verdad que ya hay mucha influencia tanto de vehículos como de personas este a pie y bueno pues si algunos llegan ahí a hacer este a delinquir pues entonces san jacinto está ahorita en foco rojo pero tenemos que atender esa situación en forma inmediata casi casi de la mano va el tema del alumbrado público no con la seguridad sobre todo porque pues al haber muchas zonas oscuras pues son zonas de riesgo para los que van en vehículos en motos en bicicletas o caminando no en ese sentido cuál es la propuesta en materia del alumbrado público no pues ahí este hemos venido haciendo compromisos hay lugares donde si falta el servicio ya hemos hecho compromiso con algunos ciudadanos ahí de que en forma pues vamos a ver que en forma inmediata se vaya viendo ahí la gestión para que puedan obtener el servicio para más que todo por esa situación de la seguridad y claro ahorita hay muchas partes donde faltan focos hay que componer el servicio o sea se tiene que atender pues en todo el municipio esa situación porque eso va a favorecer de que cuando menos la gente se dé cuenta si hay alguien ahí que quiera hacer alguna cuestión delictiva pues cuando menos ya se proteja no entonces si es importante el servicio de alumbrado en san jacinto entonces eso lo vamos a retomar hay calles privadas específicamente en la colonia nuevo méxico donde falta el servicio se tiene que implementarlo y vamos yo creo que es un compromiso de una vez asumiendo el gobierno no entonces es este un planteamiento que venimos haciendo también en campaña que es lo que le dice la gente en estos recorridos sobre este esta administración que me parece que está encabezada por morena si mal no me equivoco no sobre todo porque pues morena llegó con una gran expectativa en el 2018 en todos los niveles pero que le dice la gente de esa situación no pues como le hemos dicho a la gente no ya como sea la gente ya experimentó un cambio en el gobierno de otro otro esquema de partido y quieras o no va a haber las diferencias entre lo que es un gobierno de de distinto al del PRD en donde incluso el compañero que estuvo anteriormente el compañero Manuel este en dos años hizo obras importantes en todo el municipio y ahorita la verdad ya va para tres años los que están y la verdad han dejado mucho que decir entonces hay mucho reclamo de la gente pero yo como le he dicho pues la verdad no hay que voltear hacia atrás vamos hacia adelante sabemos que a veces el tiempo no se va a recuperar pero con esfuerzos con trabajo y en coordinación podemos avanzar y ir abatiendo ese rezago que existe actualmente en San Jacinto porque la población debería votar por usted porque somos la mejor opción sabemos que tenemos experiencia y sabemos que hacer que vamos a hacer un buen trabajo para San Jacinto y hay un compromiso de con todo el municipio de trabajar en forma conjunta y sabemos que hay mucho trabajo y la idea es avanzar hasta donde el recurso nos dé pero ya le digo lo que no se pueda pues se tiene que hacer la gestión correspondiente pero si este el PRD ya ha demostrado por eso ha sido gobierno en varias administraciones en mi caso pues yo ya le comenté que yo ya estuve dejamos este un buen trabajo en San Jacinto y lo queremos volver a hacer entonces porque somos también de ahí sabemos que lo que nos hace falta pues ahí tenemos nuestra familia tenemos tengo mis hijos mis nietos entonces igual yo quiero un San Jacinto diferente para toda la comunidad vamos a abordar ahorita dos temas importantes los dos sectores importantes uno que es el sector comercial que está muy dañado por por la pandemia y también la salud que pues vino a afectar toda esta situación vamos por el primero de ellos que hay que hacer o que haría usted desde la presidencia municipal que estrategia se está proponiendo para reactivar la economía de San Jacinto a milpas ahí vamos a dar estímulos a los negocios pequeños sabemos que la gente ahorita está muy golpeada en la cuestión económica entonces hay se ha derivado en esto que donde quiera vemos que la gente ha implementado un un negocito no entonces vamos a apoyarlos en sentido de que en lugar de que estén pagando una licencia o que mejor ver un programa o donde podemos bajar un recurso para irlos apoyando ahí este sabemos que una por ejemplo una tienda pues ahí este tienen que pagar el gasto de luz hay gente incluso tiene que pagar la renta y a veces la ganancia pues no es muy grande entonces ahí tenemos que enfocar las baterías en apoyar a esta gente y también tenemos la idea de que en San Jacinto ya la misma gente que tiene una actividad comercial que tiene sabe hacer este alguna actividad por ejemplo unas prendas de vestir alguna artesanía que la que sepa hacer este los tamales la gelatina pues implementar ya un lugar en en San Jacinto para que los domingos nos reunamos ahí digan aquí este hagan una actividad donde puedan tener un ingreso pero que sea la gente San Jacinto entonces estoy hablando de que es la cabecera municipal y todas las colonias de San Jacinto no para que de esa manera pues tenemos hay que hacer el movimiento pues para que algo que tenga ingreso la gente pues les vaya ayudando y ya ahí la gente dirá no pues me encuentran en tal lugar este y darle difusión para que esa actividad pues se vaya desarrollando crezca no y y el aire es favorecer siempre a las familias no de esa manera en el tema de la salud que se haría para pues también garantizar este derecho que tiene toda la población ahí hay un este centro hospitalario pues tendríamos que coordinar a este con con gobierno del estado porque pertenece a la Secretaría de Salud pues la manera de que se le dé mejor atención a la gente haya un trato amable que que se le atienda y por nuestra parte también ver la forma de implementar jornada de salud tanto oftalmológica dental este a través de de gente que hay porque la comunidad ya tiene hay capacidad pues hay gente que está especialidad por ejemplo en la medicina y este no no tenemos que ir a otro lado yo creo que ahí con la gente y entonces de esa manera este tenemos que apoyar a la comunidad dándoles consulta y que de esa manera pues se vaya apoyando también tenemos que ver el problema de los perros callejeros porque la verdad que es es una cuestión de salud también que tenemos que ver ahí y bueno pues implementar programas para primero para enfocar las áreas donde se encuentran hay que esterilizar hay que vacunarles contra la rabia porque ahorita se ha dejado de lado toda esta situación entonces yo creo que por salud tenemos que retomar es una responsabilidad también de la autoridad que lo tiene que hacer y vamos pues también tenemos que 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 tener esa esa situación no otra cuestión también es del panteón que ya también en San Jacinto ya el que tenemos ya se está saturando entonces ir a armar un proyecto ahí donde antes de que se acaben los terrenos de San Jacinto porque ya se ha ido avanzando de forma importante la vivienda pero antes de que esto yo creo que hay avanzar para tener un espacio donde destinarlo también para este servicio y yo creo que con la colaboración de la gente y la autoridad es un proyecto que se puede aterrizar en forma favorable bueno pues estamos platicando con Gregorio Rodríguez candidato del PRD a la presidencia municipal de San Jacinto también pasa igual pues antes de despedir esta entrevista algún mensaje que quiera enviarle a la población pues que los invito a que este 6 de junio pues voten por por aquí por su servidor por la PRD sabemos que vamos a hacer un trabajo importante en la comunidad tenemos experiencia y y ahí van a encontrar un amigo siempre que para que los atiendan no para que cualquier petición pues estemos prestos para escucharlos y usted ya me conoce ya trabajamos juntos bueno pues le agradecemos al candidato del PRD a la presidencia municipal de San Jacinto Amilpas que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros nosotros somos Tegus nos vemos en la próxima y y y Gracias por ver el video.